Fue muy bueno, que fue en cuanto a la posición del balón, juego colectivo, diagonal del delantero, llegada por los contados, fue bastante bueno durante todo el partido, de hecho hicimos cuatro goles y pudimos hacer más. Pero hoy día fue esa etapa que estábamos muy bien en ese aspecto, en el aspecto ofensivo, y tuvimos muchas fallas defensivas en cuanto a ordenamiento, por el sector izquierdo, sobre todo los cierres de los laterales, entonces por eso nos hicieron los goles en los momentos que estábamos complicados, pero me parece que en cuanto al funcionamiento que queríamos ver hoy día presido el equipo, está bien. Por supuesto no podemos tener la finalidad de la eficiencia que pudimos. ¿No todos sienten que dejaron crecer después del 1-0 y después del 2-0? Claro, en el 1-0 cuando nosotros salimos a presionar, estuvimos como para desequilibrar el partido, esplenamente, pero un lapso que el equipo perdeó, que es justamente que es algo que mejoró hoy día, pero que todavía quedan resabios un poco de lo que es el equipo, de muchos pelotazos. Entonces, fue un rato que el equipo perdeó el balón y tiramos pelotazos, fueron como 10 minutos, después justamente el empate de Iberia. Luego retomamos el juego, manejando la pelota, entrando mucho con los prestados, jugando bastante bien Muñoz como delantero, y eso se mantuvo en el segundo tiempo. En el segundo tiempo el equipo tuvo la virtud de superar lo negativo que fueron las fallas defensivas, porque el equipo estaba manejando ya la pelota, estaba llegando al corribal, y cometía fallas defensivas, que hicieron que el equipo real se pusiera a ventaja, saltamos muy poco. Entonces, rescato que ese funcionamiento fancivo se mantuvo durante todo el partido, que entraron hombres para desequilibrar y lo hicieron bien, y que se ganó. En la posición del equipo nuestro, donde sea, el ganar es bueno. Bueno, el tema no va a tener, que no va a contar con Daniel Vargas, para el expresado del momento que tuvo hoy día, en el partido, tres goles, un buenazo en el cuarto y su momento. Sí, sobre todo porque se comprometió mucho con Muñoz, que ya tuvimos mucho más profundidad, y era lo que habíamos buscado en la noche de hoy. Esa parte me dejó en la noche de hoy, porque durante toda la semana, en el pasado anterior, hemos hecho mucha otra generación de espacios y hoy día estuve presente. No me deja conforme con los movimientos ofensivos, que supongo que para atacar tú tienes que tener una seguridad. Me deja muy conforme en la reacción del equipo. Lo de Baina, bueno, no está, pero está Renato Ramos, porque si lo que en el día, Renato nos resolvó con minutos, pensando que es un poco más de edad y que tiene que estar para la infancia. Lo anémico, sí, el resultado, cómo se dio vuelta el partido, de cara a un partido y un regal, que va a ser bastante cumplido, que viene por cosas mayores. Y a lo que está bien. Sí, pero yo creo que nosotros tenemos que ir partido a partido resolviendo los problemas. Nosotros todavía el equipo no tiene un fondo futbolístico que diga, ya, vamos a pasarle por arriba al rival. No va a ser así. Pero sí tenemos que apelar a diferentes situaciones futbolísticas para ganar. En algún momento el aspecto de la vida anémico, en algún momento, como diría, los movimientos ofensivos, la capacidad que podamos tener, el campeonato va a ser que los cambios cambian, los tienen un partido. Todas esas cosas son válidas para ganar y nosotros tenemos que ganar. Renato, lo último le da como. A esta cancha no es Renato, a lo mejor.